Esta mañana cuando me desperté, salí de la cama, iba caminando y los síntomas eran claros. Tenía resaca. Mi estómago estaba como revuelto, como si hubieran rocas ahí girando. Me sentía falto de energía y un malestar general en todo el cuerpo. Sin embargo, lo raro es que la noche anterior no había tomado nada de alcohol. Y entonces, ¿qué fue lo que me ocurrió? Pues lo tengo muy claro y te lo voy a contar en unos instantes. Antes, déjame darte la bienvenida a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a darte las ideas, las tácticas, las herramientas para que aceleres tu desarrollo personal, para que te conviertas en la persona que estás destinada a ser tu más maravillosa versión y de esta manera puedas obtener todo lo que deseas de la vida. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en el canal, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosas ideas. Pues bien, ¿qué pasó? Pues que por diversas circunstancias, ayer comí cosas que normalmente no como. Comí lo que es peor para una dieta. Las peores dietas son aquellas que tienen una alta cantidad de hidratos de carbono, especialmente los refinados como el pan blanco, el arroz blanco, las pastas, las patatas y cosas de esas y alta cantidad de grasa. Y eso fue lo que comí mucho ayer. Yo normalmente como bastante sano y mucho más desde que estoy en el desafío a Dios Barriga. Así que cuando le metí a mi cuerpo esta comida que es la peor que podemos ingerir, pues mi cuerpo lo sintió. Pero resulta que durante mucho tiempo este tipo de alimentación, alto en hidratos de carbono, alto en grasas, hacía parte común de mi vida. Y entonces cuando comía muchas veces, especialmente al mediodía, quedaba uno pesado, luego iba a trabajar y los párpados se cerraban, uno se sentía falto de energía. Pero uno, como esa era mi alimentación base, pues yo pensaba que eso era normal, que uno después de comer, pues termina siempre pesado porque la digestión, trabaja y todo. Pero resulta que no es así. Cuando uno come una dieta sana, basada en frutas, verduras y algo de proteína, aunque quedamos satisfechos, aunque quedamos saciados, nos sentimos llenos de energía, ligeros. Y es que imaginemos que si nosotros, nuestros antepasados en la sabana africana, comieran una dieta como la moderna y quedaran así en esa pesadez, pues era una presa fácil de los depredadores. Después de habernos empachado con unas patatas, una hamburguesa o pizza y todo eso que quedamos, que casi no nos podemos ni mover, pues nos encontramos con un león y se acabó el juego. El león nos cogerá fácilmente. Eso no ocurre cuando nos alimentamos de manera adecuada. Por ello, alimentarnos de manera adecuada es imprescindible si nosotros somos serios en cuanto a nuestro desempeño. Si nosotros queremos rendir al máximo nivel, tenemos que comer alimento de calidad, tenemos que consumir combustible óptimo. No sé por qué los seres humanos pensamos que si le damos combustible a nuestro cuerpo de baja calidad, de todas maneras, él va a funcionar eficientemente. No, no es así. La alimentación que nosotros le damos a nuestro cuerpo no solo nos crea salud, no solo nos da energía, sino que tiene un enorme impacto en nuestro estado emocional y en el funcionamiento de nuestro cerebro. En una cárcel, por ejemplo, se hizo el siguiente experimento. A los reclusos les mejoraron la dieta, les dieron mayor cantidad de vitaminas y nutrientes. ¿Y qué pasó? Pues resulta que los episodios de violencia en la cárcel disminuyeron un 60%. Es decir, los presos se hicieron más pacíficos simplemente por mejorar su dieta, por darle los nutrientes que necesitaban. Y lo mismo ocurre con nuestro desempeño intelectual. Una buena alimentación ayuda a que nuestro cerebro funcione de manera óptima. Por ello, vuelvo y lo repito, si tú estás comprometido con tu desempeño intelectual, alimentarte de manera correcta tiene que ser algo imprescindible. Tenemos que darle a nuestro cuerpo el combustible más apropiado, el óptimo para el rendimiento óptimo. Y antes de marchar, una pregunta. ¿Cuáles son los alimentos que tú consumes y que sientes que mejoran tu desempeño, los que mejor te predisponen para un rendimiento óptimo? Déjame tus respuestas en los comentarios abajo. Me interesa mucho escucharlas. Amigo mío, amiga mía, si este vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba, compártelo para que me ayudes a hacer viral la sabiduría, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos muy pronto. Chao.